Bueno, el viernes es una jornada interdisciplinaria donde están todos los órganos de contención del Estado y Gonzalo Valdés es un trabajador social de Mendoza, es el que va a dar la charla. Vamos a tratar sobre los temas de funcionamiento del RUA, adopciones tardías y madres en conflicto con la maternidad, el día viernes. Y el día sábado es una charla abierta para todos aquellos que están anotados o que están pensando en adoptar y la charla se llama Tiempo de Espera porque se va a tratar sobre la ansiedad que tienen los padres mientras están esperando el momento de recibir su hijo. ¿Es normal o es común en realidad que las parejas o la persona que vaya a adoptar elija siempre bebés? En realidad sí, son más buscados los bebés pero a veces es más difícil también llegar a adoptar un bebé pero a veces también el tema, por eso nosotros hacemos estos talleres, a veces el tema pasa por una falta de conocimiento y de experiencia y de temores que en realidad son temores infundados. En general la gente piensa que un niño más grande trae otra carga, en realidad todos traemos una carga cuando nacemos, seamos adoptados o biológicos siempre traemos una carga pero la gente piensa que cuando el chico ha crecido tiene más experiencias de vida lo que pasa que uno tiene que saber aceptar al niño y su historia, nada más que eso brindarle todo el amor que es lo que necesita y nada más, son niños comunes como los bebés también. Lo que pasa que también hay que hacer un duelo en el cual uno tiene que saber que no va a cambiar pañales no va a escuchar su primera palabra, no lo va a ayudar a dar los primeros pasos pero bueno, lo va a ayudar en otras cosas que también son muy importantes. ¿Qué opinión le merece las familias de contención? Nosotros creemos que las familias de contención en este momento no han recibido la preparación que deben recibir nosotros creemos que las familias de contención tienen que estar preparadas porque son las primeras que reciben a chicos con dificultades entonces tienen que saber qué hacer cuando el niño viene abusado, cuando el niño viene golpeado cuando sufre cualquier tipo de maltrato creemos que hay que primero prepararlas a estas personas y después que están preparadas psicológicamente, que saben qué hacer recién ahí se les debe entregar niños en adopción y también creemos que esta situación estas familias no deben recibir ningún tipo de remuneración sino que esto debe hacerse de corazón ¡Gracias! ¡Gracias!